Conocer detalles luego de reunirse toda la estrategia gubernamental para esta intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que como única salida lo que tiene es recuperarla crediticiamente, financieramente que no haya que pagar por ella, a revisar contratos leoninos a que todo mundo pague lo que realmente consume sin que nadie brinque porque aquí unos quieren no pagar y que otros paguen y otros nunca han pagado y no quieren pagar entonces de eso se trata ¿Qué está pasando ahorita? Pablo Gerardo Matamoros En este momento se está dando conferencia de prensa en Casa de Gobierno donde el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández le ha dado el uso de la palabra a la Presidenta de la Junta Interventora de la NM a Miriam, a la abogada Miriam donde ha hablado que hay empresas que gastan o es el mismo rubro que anualmente pagan 250 millones de lempiras y otra empresa con el mismo rubro y con el mismo gasto solamente paga 55 millones anuales y esto es lo que van a tratar de observar y saber qué es lo que está ocurriendo porque unas empresas pagan menos que otras y están en el mismo gasto pero todavía continúa hablando el Presidente de la República en esta conferencia de prensa y vamos a escuchar parte de la misma ¿Por qué no dar algún nivel de recompensa en función del dinero que se pueda recuperar? Ese es un tema que ellos van a decidir Por otro lado, es fundamental que la parte administrativa esté cuanto antes ya bajo el control de esta Junta Interventora por eso de aquí saldrán para allá También no podemos desconocer que en muchas ocasiones a la gente se le conecta, no se le vuelve a visitar no se le pone un contador y no es culpa de la persona, no es culpa del ciudadano Tendríamos que definir cómo eso camina rápido Eso de los promedios y eso de los temas en los que el ciudadano siente que se abusa de él y que le sale un recibo que bajo ningún parámetro puede ser real Eso es parte de lo que el instrumento que sería dirigido obviamente por personas idóneas o equipos multidisciplinarios para proteger el interés del abonado debe existir Eso es fundamental En ese sentido, hacemos eco de lo que ha planteado Don Reinaldo Sánchez durante todos estos días Él nos mostraba hoy en la mañana cómo en algunos casos se encontraron que en efecto había abuso de parte, ya sea de los que miden o de la misma, del mismo sistema eléctrico para con el usuario Y finalmente decirle al pueblo hondureño Lo que buscamos es tener un sistema eléctrico que permita que a usted no le falte la energía eléctrica Constancia Segundo y no menos importante que sea altamente transparente competitivo y eso nos va a llevar a precios justos De eso se trata También le decía yo a ellos que para nosotros es importante la electrificación social que ha estado más ubicada en el sector rural y en el sector urbano marginal que muchas veces porque es poco lo que consumen los dejan por fuera pero aquí todo el mundo tiene derecho Nosotros haríamos un esfuerzo desde el Ejecutivo para poder invertir y que esta gente pueda tener su sistema bajo las directrices de la Comisión Y en algunas ocasiones por ser muy cara la línea de transmisión para llegar a una aldea que tiene 100, 200, 300 casas sale más caro la línea de conducción que lo que ellos pueden representar en términos del costo de llevar la energía desde la línea de conducción hasta su casa Entonces hay alternativas solares como también necesitamos buscar tecnología que resuelva el sistema de bombeo hoy más que nunca que vamos a tener que buscar agua en lugares donde ha estado escasa y la energía solar y la nueva tecnología puede representar una gran oportunidad y en ese sentido también decirles que aquí hay una hoja de ruta que ya estaba trazada desde hace un tiempo lo que estamos haciendo hoy es metiendo el acelerador volviendo esto más competitivo justo que la energía sea constante que no falte y sobre todo con transparencia y en esto compatriotas todos tenemos que poner de nuestra parte para que el país pueda tener un sistema verdaderamente confiable termino reiterando mi decidido y comprometido apoyo a estas damas y caballeros que están a cargo de esta intervención y pedirle a los demás entes del estado llámese CRE llámese la Secretaría de Energía llámese el ODS que son complementarios palabras del presidente